Quiero algo contigo y una noche junto a ti Hagamos mil locuras y yo te quiero a ti Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives a mi vencido y me da calor Es amor bailando, tu y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Estamos bailando, tu y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga, gente de zona, papá, yo la bomba Te buscando, no te me escondas y las mujeres que vengas por todas Mueve la cadera, muéve la cadera, suéltate el pelo Yo te doy lo que es tu vida, tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo, tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo, tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene loco y me da calor Estamos bailando, tu y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Estamos bailando, tu y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando